Jesús Belló padece esclerosis múltiple desde hace 10 años, una enfermedad que produce problemas de movilidad. Pese a eso, Jesús practica buceo cada día. Pues desde que llegué a Canarias, más o menos, empecé a hacerlo. Yo llegué a Canarias en marzo del 2015, hace 8 años. Un deporte que le ayuda física y mentalmente. El mar, dice, es su mejor medicina. Como una forma de empezar el día muy bien, con muy buena energía. A través de un proyecto con Inoceana, una asociación para la conservación marina, Carlos, su director, y Jesús han publicado este vídeo con el objetivo de concienciar de la importancia que tienen nuestros océanos. El mar no es solamente importante porque comemos, sino también nos ayuda psicológicamente, físicamente, en todos los sentidos. O sea, el día que no tengamos esto aquí, va a haber muchas personas que lo van a sufrir porque no vamos a poder beneficiarnos de ello. La gente debería de aprovechar lo que nos da la naturaleza. Para todo el mundo, pero para los canarios creo que es una cosa de vital importancia. Un vídeo con un mensaje muy claro. Cuidar y proteger la riqueza de nuestros mares.